El Sol de la Mañana, desde sus nuevas instalaciones, tiene hoy la oportunidad de conversar con el empresario Juan Bicini Lluveres, miembro de una familia muy distinguida, de uno de los grupos, probablemente el grupo económico más importante del país en términos históricos. Y él ha tenido una serie de inquietudes que las compartiremos y hablaremos con él sobre distintos temas. Yo arrancaría por la parte de lo que fue la cumbre. Juan Bicini fue parte de los empresarios que estuvieron en Panamá en la parte de la cumbre empresarial en la que habló el presidente Danilo Medina. Y quisiera pues que nos dejara sus impresiones sobre esta cumbre y cuál entiende que son los aportes que se derivan de ella. Y después vamos en el orden a turnarnos las preguntas. Sí. Buenos días. Buenos días, hermano y amigo. La cumbre fue la primera que yo voy de esa magnitud. Y la verdad que se apega mucho a un fenómeno que está ocurriendo en casi todos los, vamos a decir, clústeres regionales. Ese obviamente es una importante reunión. Los mandatarios de todos los países de América. Y tenía como foco central el encuentro entre Obama y Raúl Castro, lo cual es un evento, vamos a decir, geopolítico, trascendental para América. Que ocurrió, ya ustedes saben cómo, casi una sorpresa, o más que una sorpresa, entiendo yo. Pero se encaja casi perfectamente con un fenómeno, yo diría post-liberalista, del post-liberalismo que está ocurriendo a nivel mundial. Que ya casi parece como que la lucha entre ideología política ha pasado a una, donde incluso hay ciertas irresponsabilidades en tema de que se dejan correr las crisis. Casi porque es la forma más rápida de darle soluciones a ellas. Y nosotros obviamente aquí tenemos mucho, mucho que decir al respecto, porque es uno de los focos de ese tipo de, vamos a decir, de intervenciones. Está ocurriendo aquí mismo en Haití. Pero el presidente Medina atacó, yo digo que si no hubiera habido ese evento de Castro y Obama, se robó el show 30 veces más. Claro. Porque él enfocó de una manera muy clara y muy contundente. El laboratorio del neoliberalismo, el post-liberalismo, se está jugando precisamente alrededor de la localidad. O sea, ven acá, está bien la globalidad. Lo macro, lo global. Pero que la desconexión que se ha demostrado, por ejemplo, en Europa, entre el Banco Central en Alemania y Grecia y España, donde no hay un entendimiento claro del, o un encadenamiento, como dijo el presidente. Yo creo que el mundo va a pasar ahora a dejar de hablar de integración y a comenzar a hablar de interconexión. Porque, en realidad, la integración es casi lo mismo que el método anterior, donde tú integras una cosa y si no estás integrada, que estás desintegrada. O sea, pero el mundo ya no se trata de eso. ¿El rol de los empresarios dominicanos que estuvieron ahí, cuál fue? Bueno, número uno, la política, creo, dominicana, de exterior ahora, está muy alineada con, vamos a decir, la alianza público-privada para lanzar la isla hacia afuera, interconectarla con el mundo comercial. ¿La isla o el país? Escúchame. O sea... No, me diga, me diga. Te estoy hablando de una isla rodeada. No, 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 no. ¿La isla o el país? No, no, no. ¿La isla o el país? No, no, no. ¿La isla o el país? No, no, no. No, no, no. Es que se la tengo que corregir, sí. Sí, correcta. Para aclararte. ¿La isla? ¿Por qué? Porque se trata de el exportar hacia el mundo comercial, o sea, al mundo marítimo, a través de infraestructura logística. O sea, nosotros no tenemos un tren que nos lleva a Nueva York, no tenemos un barco. Entonces nosotros no tenemos que interconectar. Precisamente Panamá es el foco de... y fue interesante que fuera ahí. Porque nosotros estamos logísticamente bien posicionados para ser un centro de redistribución de carga en muchas formas, más que una. ¿El país no aprovecha eso? ¿El Nalco sí, pero el país... Bueno, déjame decirte, lo aprovecha mucha gente, pero no se ha organizado como estrategia nacional. O sea, si ustedes ven la ruta marítima que pasan por aquí, tanto del lado de la Mona como entre Cuba y República Dominicana, el gran peligro, obviamente, es que se nos vayan adelante. Cuba está posicionada ahora, a quién sabe, sea una alternativa si nosotros no blindamos la costa del país con una cantidad de infraestructura portuaria que permitan que aquí paren la cosa. O sea, viene de Brasil y puede traer cosas que van a Europa aunque vaya para China, porque la deja aquí, cójela y se monta en otro barco. Eso nosotros lo tenemos que aprovechar, porque hoy en día, y en la medida que los barcos se están poniendo más grandes, no es solamente el tema del cruce por el canal, es que los barcos grandes ya son afectados por la brisa, casi más que los veleros. Porque la brisa en contra de un barco de esos gigantes es muy importante y nosotros tenemos, la isla está privilegiada en eso. Número uno, los canales de cruce norte-sur, o sea, no hay otra isla en el Caribe que tenga la facultad de poder desde nuestra costa y a cualquier otro punto en América más rápido. Y la otra cosa es que tenemos las mejores bahías y los mejores puertos, nosotros podemos aquí aguantar a las flotas internacionales. O sea, es el mejor sitio y República Dominicana está en el mismo medio de lo que se convertirá hoy en día. Una de las rutas más, vamos a decir, recurridas. ¿Por qué? Por toda la exportación que va a salir de Estados Unidos de gas natural. Aquí nosotros deberíamos estar pensando, ¿no es verdad? En Cell Hub, de casi toda la línea de transporte de ese tipo de... Como lo es Panamá, de la aviación o Miami. Sí, pero del tema marcado. Del tema marco marítimo. Ese era el punto de referencia para todo el mundo. Somos un imán nosotros de todo lo que viene. Fíjate que Colón Damás abrió la vela y llegó aquí. Y el tema del canal de Nicaragua, entonces. ¿Cómo tú lo ves ese esquema? Yo he oído de eso, pero eso se habló incluso antes del de Panamá. El original que se planteó fue ese. Y se descartó en aquel entonces. Yo nada más sé de medir ahí. No han hecho más nada. Pero los chinos ya lo van a anunciar en Nicaragua ya este año que lo empiezan a contar. Oye, yo lo que dice que está más informado que nosotros. No, no, no. Yo lo que lo veo es que geográficamente como que es una infraestructura más... Que no es posible. Más limitada. Claro, porque es mucho más ancho esa parte. Una pregunta muy puntual. Sí. Usted habló de un tema muy importante. Para mí siempre ha sido. ¿Usted no estaría de acuerdo que se crea aquí una marina mercante que pueda abastecer a todos estos paisitos y listas pequeñas con los productos agrícolas? Todo eso. Todo eso. Legislación. Nosotros deberíamos de fabricar barcos, señores. ¿Fabricar barcos aquí? ¿Cómo? Nosotros deberíamos de fabricar barcos. ¿Cómo lo hace? ¿Julio me dijo que no? ¿Cómo lo hace? ¿Julio me dijo que no? ¿Julio me dijo que no? Yo le dije que sí, que yo fui a verlo allá. Nosotros tenemos que... O sea, que una isla del tamaño de nosotros, con la economía que tenemos, deberíamos tener que comenzar con astillero, para limpiarlo, para pintarlo y después arrancarlo. ¿Por qué no hemos hecho... ¿Cuál es el motor de Italia y Alemania? Cuba lo hace, los indígenas lo hacían también. No, no. Cuba lo hace y descontra la tecnología a Europa. Cuba también. Pero hace lo parto, yo lo vi. ¿Se arranca así? Se arranca así. Ahora, ¿por qué nosotros como nación... ¿Julio derecha? Permítame, permítame, escúchame, permítame, permítame saludar a la reina, que no es la de Azoa. Ay, Dios mío. Directamente, directamente. Me siento bien con Yolanda. Ella viene del certamen, nuestra inteligencia latina. Gracias, Yolanda. Saludando a todos. Saludando a Bambi Chiena. ¿Por qué no hemos aprovechado el mar? ¿Por qué no hemos aprovechado todo esto? Y sobre todo, un grupo con visión como el grupo que tú presides. Bueno, nosotros estábamos en una línea marítima que llegó a contratar que le armaran su propio barco. En la época cuando todavía no era furgón, eran barcos de cargas, vamos a decir, mixtas. Bien, verdad. Pero había una ley de marina mercante en aquel entonces. La marina de guerra también, la armada, como le llaman ahora, tiene unos astilleros navales que están prácticamente en condiciones no muy buenas que digamos. Es una marina de guerra y no guerriamos con nadie. Eso tiene que ser... Le cambiaron el nombre ahora. Un instituto de organización de geología marina y una policía costera y una empresa de pesca. Preguntarle a Juan Bautista Bicini Lluveres, que está siendo entrevistado por nosotros aquí en El Sol de la Mañana. Bueno, ¿está de acuerdo Juan Bicini con una reforma constitucional para permitir la reelección del presidente Danilo Medina? ¡Qué duro! ¿A qué más ropa? Bueno, Juan Bicini Lluveres. ¿Cómo estás? Tira para adelante. Yo creo... Yo creo que... Víctor Abusate. Le toca a ustedes, los representantes. ¡Ay! De los políticos, vamos a decir. Y el diputado. Que están supuestos a tomar ese tipo de decisiones, tener la responsabilidad de interpretar lo que dice el pueblo, lo que quiere el pueblo, y aplicarlo en la medida que sea posible, ¿no? Y... Pero yo les voy a decir una cosa, o sea, cuando... cuando las cosas están, porque están, ¿verdad? No hay que darle tanta vuelta. Lo que hay que simplemente... O sea, la reelección está. La reelección está. ¿La qué? La reelección. Se va a elegir un presidente. El sentido popular. Se va a elegir un presidente, ¿sí o no? Sí. Porque no vamos a tirar la democracia por el suelo. No, claro que no. Se va a elegir un presidente dentro de un año y pico. Un año y pico, ¿sí? Entonces, ¿cuál tú crees que se va a reelegir o qué? Es el que quiere el pueblo, ¿no? Exacto. Nosotros no podemos impedir eso. En la medida que... En la medida que uno trata de forzar la cosa a lo que no es, terminan quebrantándose los... No, pero perdóname, Juan. De lo que estaríamos hablando es de modificar la constitución para permitir que Danilo Medina pueda presentarse como candidato. Para permitir que el presidente se reelija. Sí, porque la reelección quien la daría es el soberano que es el pueblo en las elecciones. Sí, sí, sí. Con amistad con el expresidente Leonel Fernández. Así es. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con ellos sobre este tema? Guau, qué pregunta, Julio. Bueno. Lástima que no. No, 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 no. Yo no he visto al presidente Fernández en los últimos 30 días. ¿30 días? 30 días. 30 días, un mes. Un mes. Sí, porque yo lo... Julio no lo ve en septiembre. Yo le tengo mucho aprecio a él. Yo lo visito regularmente. No, el abril lo ve reciente. A medida que él se... Pues yo creo que en gran parte él ha sufrido una injusticia grande. Y yo lo he visitado para que tenga una opinión. ¿Por qué ha sufrido una injusticia? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que ha habido una gran, vamos a decir, falla en la lucha contra la corrupción. Porque cuando uno quiere asumir ese tipo de responsabilidad, debe de atacar los temas centralmente. Y caerle uno a uno, ¿no? Y no estar llevándolo a un plano político donde eso es lo que ha tratado de aprovechar todo el mundo. Está claro. Pero muy claro. La pregunta que yo tengo es... Y la verdad es que confieso que me... Y con Danilo Medina, bueno, a veces uno le pica el ojo y uno no sabe. Y no sabe qué. No sabe. No sabe. Él dice sí, pero no. No, no, pero sí. Él es una persona. Bueno, ustedes lo conocen. Muy bien. Muy metódico. Él es un hombre que cuando toma la decisión la toma valientemente, ¿no? Sí, eso es verdad. Y yo creo que él ha cuidado mucho la institución donde él ha crecido políticamente. Y debe de tener ahora mismo, porque ustedes a cada rato tiran un 90, 95. Ahorita digo yo, bueno. 110. Ahori le dio 110 en la última cuenta. No, yo le dije, me estaba contando con los amigos tuyos de Haití. Que vas a votar para eso también, ¿no? Porque 110%. Ahori le dio 110 en la última cuenta. Imagínate la presión. Imagínate la presión. Una persona. Yo creo que me quedé corto. Una persona que tiene que interpretar, vamos a decir, el interés público del pueblo que lo eligió. Y estar ahí diciéndole eso y estar en conflicto, como tú dices, por un asunto de que ustedes no se ponen la pila. Bueno. Ahí me llamó la atención cuando me dijeron, no que... No, no, no. Pues ya he hecho otra pregunta. Pero es una rama. Usted se pone eso. Ah, no, está bien. O no la ponemos, pero dividida. No, porque lo que pasa es que... Oye, yo estoy en el medio de esta puya. Sí, yo voy a quitar. Oye, oye. Yolanda, pregunta cuánta vez a tú quieras. Y luego, el pueblo se organizó de cierta forma y le dio reposamiento. Vamos a ver, Yolanda. Y en toda la reelección, ¿verdad? Yo he oído que está diciendo 110%. Exacto. Ah, claro. O sea, que ahí me llamó la atención cuando me dijeron, no, que Juan Bichini es el invitado el lunes en el sol de la mañana. Entonces, la pregunta concretamente que yo tengo es, ¿por qué romper el bajo perfil tradicional que has tenido y que ha tenido la familia? Bueno, porque... Por complacer a unos amigos. Porque nosotros somos amigos de él y que cada vez que ven, la verdad, es tirando y tirando. Entonces, yo tengo una discusión abierta con... ¿Con uno? Porque yo quiero ver ese tema. Sí, sí, sí. Yo tengo una discusión abierta con él. Sobre ti. No, verdad, porque me interesa su postura. Y yo le prometí que venía a hablar de eso. Pero fíjate cómo me ha tocado. Sí. Que llego aquí y me ha hablado todo. Y te pregunto cómo va la elección. De los barcos y de la vaina y de los... Pero no, pero no del tema cristiano. No, yo quiero... Mámele el turno a mí. Mira lo que pasaba. Mira ese estilo de mi cariño. Mira, tradicionalmente, Juan, Julio y yo nos hemos encontrado en varios sitios. Hemos compartido mucho. Sí. Y siempre el tema de Haití es una discusión fuerte entre nosotros tres. Y por eso le decíamos a Juan que en algún momento... Yo quiero hablar de gas. De gas, también. ¿Por qué Pelegrín no quiere? Tú has planteado muy responsablemente, de manera muy responsable, que casi no se ve entre los empresarios, que Haití debe ser aprovechado como un mercado importante. Yo no he planteado eso. Digo, no has dicho eso. Que hay que aprovechar la mano de obra, que hay que aprovechar la negociación. Nada de eso. ¿Qué es lo que tú has planteado? Yo lo que he planteado... Sobre Haití. Sí. Yo lo que he planteado... Que Julio dice que tú eres pro haitiano. Julio dice que tú eres pro haitiano. No, mira. Yo soy pro República Dominicana. No, verdad. Primero. Y el que sea pro República Dominicana tiene que entender que el único sitio donde nosotros podemos ir a vender caminando es Haití. Pero perdón, lo que yo he planteado no es el aprovechamiento de eso como mercado. Precisamente, yo he ido en una delegación donde los otros haitianos y dominicanos de lo que han hablado son de conflictos comerciales. Yo no he hablado de eso. Yo fui desde el primer día pensando, bueno, ¿y ahora qué yo voy a decir aquí? Y dije, bueno, déjame hablar de inversión, que yo creo que es algo que ni los dominicanos, ni los haitianos, la verdad, han atendido en el punto donde no encontramos, que es la frontera. Y eso cogió mucho... Auge. Mucho auge. Me encontré con un homólogo allá que se llama Marc Antoine Acre, de lo mismo Acre de aquí, que entendió también la cosa desde ese punto de vista. Y los dos gobiernos, la verdad, que le dieron una atención a ese tema y comenzaron a sacar la cosa del plano, vamos a decir, de vedas comerciales. ¿Por qué? Porque se convirtió un poco el foro en... Bueno, si vamos a hablar de esto, primero hablamos de los pollos. Y que el pollo y el... ¿Qué veían el primer huevo o la gallina? Y nosotros nos concentramos en este tema. ¿Por qué? Porque real y efectivamente la frontera dominicana-americana es el punto donde primero se origina algún conflicto, vamos a decir, de seguridad, o de migración, o fitosanitario, o humanitario, lo que sea. O sea, entre los dos países, en la frontera que se origina. Entonces, si hay una necesidad y si hay una disparidad o una falta de equilibrio económico entre los dos países, por razón histórica o lo que sea, hay una diferencia. Las diferencias crean atracción. O sea, cuando allá hay algo que yo necesito, yo cojo para allá o trato de que eso venga para acá. En Haití, con el terremoto ya, eso era como coger algo que estaba puñido y darle con un palo por la cabeza y tumbarlo. Entonces, yo me preocupé mucho ese día. Porque yo lo sentí aquí, en un edificio, en un séptimo piso. Y yo dije, bueno, en Puerto Príncipe eso se tiene que haber destruido entero. Y al otro día fui por primera vez en mi vida, en helicóptero, y no pude aterrizar por el polvo. Todavía estaba en el aire. Fui al tercer día y dije, bueno, señores, es que aquí no hay otra cosa que hacer. Más que correr huyendo para Santo Domingo. Porque es que no había nada allá. Como fuente de abastecimiento, ¿verdad? O como fuente de supervivencia. De supervivencia. No había nada. No había nada. No había nada. 200.000 personas, de repente, yo dije, esto va a ser un shock. Entonces, comencé a pensar en cómo se puede dar atención a la crisis económica, social que hay allá. Y cuál era el punto ideal. Bueno, el punto ideal para los dominicanos, por varias razones. Es la frontera número uno, porque podemos invertir en nuestro lado. Hola. Y darle soluciones a ello. Pero también porque podemos pedirle a ellos que comprometan recursos en el lado de ellos. Y entonces, cuando tú juntas recursos de un país y otro en una frontera para un bien común, o sea, para una resolución X, sea cruces, sea mercados, sea fábricas, pero están los dos comprometidos. ¿Dónde yo pongo, por ejemplo, la policía? ¿En el lado mío o en el lado tuyo? ¿Dónde yo pongo? ¿Sobre qué jurisprudencia se hace? ¿Sobre el lado tuyo o sobre el lado mío? Entonces, ahí entra un conflicto que precisamente lo que le da es solidez, vamos a decir, de inversión. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, mira, esto lo vamos a resolver aquí. Si tenemos que pelear, vamos a pelear en Nueva York. Si tenemos que resolver, y se comienzan a armar todos los esquemas para todas las soluciones de manera contractual. O sea, en un contrato que tú no quieres sacar de la gaveta porque funciona, es uno que básicamente establece todo. Entonces, el conflicto de interés te crea la posibilidad de negociar, vamos a decir, concesiones o acuerdos muy específicos. Y cuando vi lo de Codeví, ¿ustedes han ido a Codeví? No. ¿Cómo se llama Codeví? Sí, que es, vamos a decir, la planta gemela de Grupo M. Ahí en la parte. En el lado de aquí. Señor, eso parece... La planta M, el Grupo M es del lado y Codeví del otro lado. Hay una legislación norteamericana. Mira, eso vale la pena irlo a ver, señores, porque le voy a explicar por qué. Porque ahí uno se da cuenta... Yo no iría a ese programa. No, él iría, le voy a decir por qué. Porque ahí tú te das cuenta, ahí tú te das cuenta que es posible, la verdad, buscar soluciones... Armónicas. No, y que tú no te quieres ir de tu casa. Claro. O sea, si tú estás en tu casa y puedes conseguir lo que tú necesitas. Entonces, cuando ahí se ve lo que ha pasado con un pueblo de 100.000 habitantes, que esa planta le da trabajo a 8.000 de ellos, multiplicándolo por 5 personas, estamos hablando de 40.000 personas, eso es un 40% de la población de un pueblo. ¿Qué estás recibiendo de ahí? El pueblo era de tierra y hoy en día tiene... Está afaltado. No, no solamente ha afaltado que tiene bombas de gasolina, tiene dealer de motores, tiene escuelas, tiene institución. ¿Y qué se fabrica? En ese sitio, básicamente, se concentró a través de una legislación norteamericana que se llama Hope Help, que fue básicamente diseñada para darle asistencia a Haití a otros países, pero principalmente a Haití, donde un producto textil norteamericano. O sea, vamos a decir, materia prima. Puede pasar por cualquier país que tenga el libre comercio con Estados Unidos y siempre y cuando tenga un componente de valor agregado en Haití, no paga impuestos por ningún incremento de valor que tú le hagas, incluso con ese producto, vamos a decir, tú le pones el botón hecho en República Dominicana, no paga como quiera. No importa, porque es parte de la cadena de valor. Eso ha generado 80.000 empleos allá. Es, sin duda, la acción directa más importante. ¿Qué ocurre? Ahí están apareciendo 700 personas por día a buscar trabajo. ¿En esa empresa? En ese punto. Y hay que ver, Capellán es un tipo con pila, como dicen. Y él buscó el sitio donde el masacre que creo que está ahí, sí. Sí, el masacre. Estaba del lado haitiano y había un terrenito desde el lado, ¿verdad? Y la frontera atrás. Entonces él está, río, frontera aquí. Y el proyecto en el medio. Y el proyecto en el medio. Pero no es así. En realidad es en Haití que está. ¿Por qué? Pero creo que pasa que, por ejemplo, los dos países le están, básicamente, dando a él la, vamos a decir, el manejo de la seguridad de su propio sitio. O sea, hay una subcontratación de servicios. Hay una sesión de soberanía. Él decide la seguridad ahí. No, fíjate. No, no, no. Ahí no hay sesión de soberanía. Sería de Haití a nosotros. De Haití a nosotros, sí. No, no lo hay. Porque es una empresa constituida en Haití que se aprovecha de la ley de Sotafraca de Haití. Ahora, es lo que él, por ejemplo, él tiene la aduana de este lado y de este lado. Con el contacto directo con los dos, ahí, ahí mismo. Fíjate que es lo que pasa. Él tiene aduana y migración de los dos países. En los dos lados, uno frente a otro. ¿Qué ocurre? Es un concepto que vale la pena estudiarlo bien. ¿Por qué? Porque la globalización, yo creo que más por un, por psicológicamente, yo creo que fue, desvaneció las fronteras. En los sitios donde se han consolidado. Ay, Julio. Oye, eso, Julio. Eso es lo más importante que la de... Sí, tomando la frontera. Sin embargo, en Estados Unidos, y qué interesante que Juan plantea esta iniciativa legislativa, sin embargo, ellos, en Arizona, por ejemplo... Sí, crearon una muralla. Exacto. En México, pero en Canadá no. Fíjate, fíjate que... En Canadá es virtual, la frontera. Donde hay desigualdad de desarrollo. Y abre México. No, pero también hacen una cuarentena para no permitir embarcaciones. Pero hay un puntito central. Deja de decirle un puntito central acerca de eso, porque eso es lo más importante. Yo creo que el concepto de que la frontera no tenga un espacio físico de ancho, sino nada más una línea. O sea, estoy aquí o allá. Viene de un concepto de guerra, donde no se ponían de acuerdo de que si este pedacito mío es tuyo. Entonces decidieron básicamente entre la línea y olvídate que cambia la línea. Tú vayas y yo para acá. Tú vayas y yo para acá. Pero en realidad lo que hizo Capellán ahí fue a Anchala. Él anchó la frontera. Hay que extender el concepto a todas las fronteras. No, no. No, porque ahí vamos a estar a ir hablando para el resto de la vida y no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que donde hay una razón para hacerlo, como un cruce, no es verdad, se pone la infraestructura. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Como una zona gris? No, que sea Haití, República Dominicana, algo al lado. Pero una parte gris. Lo hay, eso lo hay. Inclusive la bandera es común. En muchísimos sitios. No es que sea de los dos países. Es que la parte mía, yo hago mi inversión y tú haces tu inversión, pero de acuerdo a un contrario que estamos haciendo para un fin. ¿Por qué? Porque los cruces están abandonados. Son las nueve, son las nueve veintiércoles. Antes de irte, no, 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 escúchame. Antes de irte, una primicia, antes de irte al aplauso. Muy lamentable. Después venimos con otras preguntas. Muy lamentable información. Las venas abiertas en América Latina. Muy clásica. Eduardo Galeano, a la edad de 74 años. ¿Cuál? 74 años. Le quedaban, todavía le quedaban 16. Y ha repetido de haber escrito ese libro. Hunter Grass y Eduardo Galeano en el mismo día. El escritor uruguayo. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de las venas abiertas en América Latina, un clásico de la literatura latinoamericana, publicado a principios de la década de los 70. Murió a los 74 años el escritor uruguayo. Bueno, él es que hace el open y el último disco de Calle 13. son las nueve veintidós minutos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Entonces regresamos con otras preguntas. Álvaro Camaño, José, que nos han preguntado todavía. Y otras preguntas. Cambio y fuera. Cambio y fuera.